En este paso de noticias hemos hablado de estrategias para comprar casa en estos momentos. Bueno, le contamos que las hipotecas están por las nubes en nuestra región. Le muestro este ejemplo de cuánto han subido las hipotecas en estas, en solamente dos años. En la primera gráfica le muestro que en el año 2021, por ejemplo, una casa financiada a 30 años, al 2.87, costaba 2.900 dólares mensuales. En esta segunda gráfica le muestro una hipoteca en el año 2023. Ahora el interés es 7.23%, se paga en estos momentos 4.400 dólares mensuales por la hipoteca. Por eso me contacto con Carlos Guamán, él es un experto en finanzas, para que nos dé consejos, estrategias, para poder pagar menos en esta hipoteca. Carlos, buenas noches, cuéntanos. Así es, Jairo, mira, buenas noches. Una de las cosas que debería hacer es tratar de comprar el interés, porque eso nos serviría muchísimo para bajar los intereses que están pagando porque están por las nubes. Claro, Carlos, ¿uno debería pagar más de cota inicial para pagar menos en la hipoteca? Una de las mejores estrategias también es dar más down payment, porque eso al bajar el total del préstamo, también te ahorrarías el total de lo que estás pagando de intereses. Por eso, cuando estés con un loan officer que te dé la explicación cuántos M te haría el pago de 3%, de 5%, de 10% o de un 20% de depósito, para que puedas tener una mejor idea. Veíamos en la gráfica, Carlos, que el interés en este momento está 7.23, altísimo. Ahora, la pregunta es, ¿uno puede comprar puntos para bajar el interés? Eso es una de las mejores cosas que usted puede utilizar en toda esta estrategia. Ahorita usted tiene que ser un comprador educado financieramente para que tome unas mejores decisiones. Carlos, ¿es el momento para comprar casa en estos momentos? A pesar del precio alto de las casas y a pesar del interés alto para financiar la propiedad, es el momento para comprar casa en estos momentos. Ahorita usted tiene que estar muy, pero muy seguro. Primero, que sea la casa adecuada, que esté en el trabajo cerca, igual que las escuelas, para que usted diga, si yo voy a pasar más de 5 años en esa propiedad, quizás tiene sentido. De otra forma, mejor espérese un poco. ¿Una estrategia más, Carlos, para las personas que quieren comprar casa en estos momentos? Edúquese muy bien en las finanzas, pero también en su presupuesto, para que no se enamore de la casa preciosa y después no le alcance la plata para pagar la mensualidad. Ya lo vimos anteriormente, hace 8 o 10 años atrás, como las casas empezaron a ser incautadas por los bancos y bueno, uno perdía su propiedad en ese entonces. Espero que no llegue a esa situación. Carlos Guamán, especialista en finanzas, gracias por estos consejos. Muchas gracias, Airo. Buenas noches. Gracias, Carlos. Buenas noches. Bueno, por supuesto, en el código QR que usted ve en pantalla puede encontrar los 5 condados más baratos en donde comprar casa aquí en nuestra región.